Y se llama Alcantar Alcantar me puedo olvidar de todos los malos momentos Convertir en virtud de efectos Desperdar la vulgaridad aunque solo sea un momento Y decir que no estamos muertos No es placer, es necesidad, es viento, es lluvia, es fuego Derramar todos mis secretos Y busqué en el fondo del mar, en las montañas y en el cielo La manera de hacer realidad mis sueños Encontré en el corazón el mapa de los sentimientos Ya lo ves, no estaba tan lejos No es placer, es necesidad, es viento, es lluvia, es fuego Derramar todos mis secretos Eslipar los rayos del sol y descongelar el cerebro Y sentir que no estamos muertos 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 Aunque solo sea un momento Y sentir que no estamos muertos Y sentir que no estamos muertos Y sentir que no estamos muertos ¿A que no? Bueno, bueno